Yo era un pobre pato que a Europa me llevaba a la mano entre este gran primera nombrado secretario de un rico niño bien feliz como ninguno pasaba en la gran vida sin miedo a la miseria y el mundo me creía más nadie de gran tren más una noche ingrata que bailando allá en París en una de esas fuentes de gran luz y gran champagne sentado frente mío vi a una pálida mujer que aún hoy la recuerdo pues me hizo mucho mal por ella dejé todo y volví a patinar pasando mis lladuras y creyendo en su pasión más pronto se hizo humo la pérfida mujer dejando destrozado mi pobre corazón el tiempo ya ha curado aquella gran herida que en horas no lejana me hiciera la percanta que quise con amor pues hoy me han enterado que el mal que a mí me hizo lo paga ella con crisis sufriendo por la pena que un hombre le causó más una noche ingrata que bailando allá en París en una de esas fuentes de gran luz y gran champagne sentado frente mío vi a una pálida mujer que aún hoy la recuerdo pues me hizo mucho mal por ella dejé todo y volví a patinar pasando mis lladuras y creyendo en su pasión más pronto se hizo humo la pérfida mujer dejando destrozado mi pobre corazón en su pasión en su pasión en su pasión y y y y y y y y y